Como tú lo sabes, todos esos delitos son un tremor, porque al final desde hace cuentas como en esta condición, que su previsión es, al menos de que se tenga el conocimiento previo de las diferentes, cuando se tienen las denuncias previas, y con la reciente reforma que precisamente en el Congreso, las medidas de protección se tienen que haber emitido por parte de la Fiscalía y de las autoridades administrativas, y nadie hizo absolutamente Es correcto, y también de la Fiscalía, porque la Fiscalía también tiene que haber emitido medidas de protección, pero ojalá que también haya una investigación para funcionarios y funcionarias que por omisión pudieron haber violentado también a Abril, de manera institucional Diputada, preguntarle sobre este reclamo que le hace al fiscal sobre el caso Abril Sí, claro, el caso de Abril evidentemente es una muerte que pudo haberse evitado, es un caso donde hubo violencia previa, reiterada, pero no solamente eso, hubo denuncias previas y nadie hizo absolutamente nada, entonces desde las autoridades administrativas como en la Fiscalía, entonces sí que bueno que esté detenido su agresor, pero tiene que haber una investigación de por qué las autoridades no emitieron las medidas de protección, tanto personal como domiciliarias, y que si en algún momento se tenía duda del grado de riesgo que tenía, la ley es muy clara, que de todos modos tiene que preverse una medida de protección, aunque haya duda del riesgo en el cual se pueda encontrar la víctima, siempre se tiene que actuar en favor de la víctima, entonces... ¿Hubo negligencia por parte de las autoridades administrativas? Eso es lo que yo le estoy pidiendo al fiscal que se tiene que investigar, ¿sí? Porque las autoridades administrativas y de la Fiscalía tuvieron conocimiento previo de agresiones que estaba sufriendo Abril y no se dictaron las medidas de protección, entonces que la ley es muy clara y que justo acabamos del año pasado de aprobar, exactamente, entonces la verdad es que es un caso que seguramente como el de ella hay muchos, pero que este se ha mediatizado y que debe de significar una... que simbre la actuación de las autoridades administrativas que tienen obligaciones, también con respecto a las mujeres que son víctimas de violencia, son autoridades para emitir medidas de protección, así como la Fiscalía. Entonces, es otro ejemplo de una muerte que se pudo haber evitado. Entonces, ¿sí hubo denuncia ante el Ministerio Público? ¿Tienes la fecha o realmente? No, no tengo el dato. Fue en noviembre, fueron cuatro denuncias, de hecho, una fue acompañada por el Instituto Municipal de las Mujeres de León, fueron cuatro denuncias. Ok. ¿Qué le contesta en este momento el fiscal? Entonces, aparte de que dijo que tenía prisa para llegar a su evento, pues bueno, que se va a investigar. Entonces, por supuesto que nosotros le daremos seguimiento, porque el caso, como ella lo vivió abril, muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres lo vive, que prácticamente todos los feminicidios han vivido, las mujeres que fueron víctimas vivieron violencia previa. Muchas de ellas tuvieron denuncias ante las autoridades correspondientes y en el mayor número de los casos la autoridad no hizo absolutamente nada. Entonces, ahí no solamente se enfrenta contra la violencia del agresor, sino también contra la violencia institucional a la hora de las denuncias.